El Capitán Elmel Román, precandidato a Washington por el Partido Nuevo Progresista en una primaria de ley el 2 de junio próximo, luego de haber oficializado su aspiración en diciembre, a mediados de diciembre del año 2023, este domingo 14 arrancó con su campaña, con lo que él denominó una fiesta de octavitas en el país con las navidades más largas del mundo. Este fue el mensaje del Capitán Elmel Román en el Club de Leones de su natal ciudad de Yauco. Luego arrancó con su campaña política y luego de recoger endosos en su urbanización en Villas del Cafetal. No importa el partido, no importa la ideología, no importa el bando que estemos, todos estamos aquí porque todos estamos unidos bajo la candidatura de Elmel Román. Así que les agradezco de corazón que ustedes estén pensando en Puerto Rico, pero un Puerto Rico unido, porque lo que nosotros estamos buscando es la igualdad. Y para nosotros, que se nos respete, que se nos trate de la misma manera que cualquier otro ciudadano americano que vive en los estados, tenemos que estar unidos. Y eso es lo que hemos estado demostrando desde un principio. Desde el principio cuando estuvimos llegando aquí a Yauco, que hicimos nuestra radicación, pudimos ver el apoyo del pueblo, no importa si fuera de un grupo o del otro, sino que era Yauco el pueblo entero bajo mi candidatura. Y para mí eso es un honor, para mí es un orgullo poder decir yo represento a mi gente, no solamente a mi gente de Yauco, pero a mi gente de Puerto Rico entero. Y esa es la batalla que yo he dado a través de mi historia. He sido militar, he servido al pueblo de Puerto Rico y ahora sigo sirviendo el gobierno federal. Y siempre dando a respetar lo que es ser puertorriqueño. Porque yo no hay pasión más grande que tenga por mí, que sea mi isla, que sea mi gente. Y así que ahí vamos a dar este paso, un paso muy importante para mí, porque yo siento en mi corazón que yo tengo las herramientas, la experiencia, para poder ir a ir al Congreso y sentarme de tú a tú con estos líderes congresionales, para que ellos entiendan cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras necesidades, y por qué también entiendan que nosotros sentimos este trato desigual. En una parte con lo dijo Junior, el capitán Elmer Román habló sobre su mensaje, sobre lo bien que se siente ante la aceptación del pueblo y al apoyo del pueblo, los líderes que lo apoyaron del partido, la gente que fue a abrazarlo y a retratarse con él y que lo están apoyando en toda esta contienda, se sintió muy satisfecho y dijo que todos, todas las denominaciones políticas, todos los colores, están tras su aspiración y esa es su meta. Bueno, me siento, ¿qué puedo decirte? Este recibimiento de mi pueblo, todos unidos con Elmer, la verdad que esto ha sido una experiencia súper bonita, tuve la oportunidad de ir a Villa del Capital, de donde soy yo, y recibir ese abrazo de mi gente. Así que ahora mismo tenemos un evento aquí concurrido, donde todos estamos celebrando, terminando las navidades más largas del mundo, vamos a decir. Y en realidad esto ha sido un recibimiento, un apoyo, que no esperaba que fuera así de tanta envergadura y por supuesto me motiva a seguir esta lucha por vuestra gente, por Puerto Rico. Así que, ¿qué más puedo decirle? Gracias a Puerto Rico, gracias a Yauco, gracias a mi gente, que no importa los bandos, no, que no importa inclusive hasta los partidos están ahí siendo presentes y apoyando mi candidatura. Eso está abierto a todos, ¿no? Yo, como representante del pueblo de Puerto Rico, yo tengo que trabajar para todos los puertorriqueños. Por supuesto, buscando el ideal de la estadidad, la igualdad, que es lo que buscamos bajo el Partido Nuevo Progresista, unificar el partido, unificar la gente, pero inclusive también darle las opciones a todas las personas que sepan que nosotros somos el grupo de trabajo entre Jennifer González y yo, que vamos a atraer este cambio a este estilo de gobernanza que tenemos en Puerto Rico y por tanto queremos unir al pueblo, ¿no? Unir al pueblo para que vayamos y le podamos hacer entender a la nación que nosotros somos ciudadanos americanos de primera, que se nos debe tratar de igual, con la misma igualdad que se le trata a cualquier ciudadano americano en cualquier estado, en otro territorio. Así que esto es un llamado a todos, ¿no? Un llamado de unión, un llamado donde nosotros queremos que se sienta que somos parte de este equipo de trabajo que es lo que es Puerto Rico y por tanto yo quiero ser, que ellos entiendan que voy a ser un comisionado residente del pueblo, de mi gente, de todo, no importa partidos, no importan bandos, inclusive dentro de los mismos partidos, sino que ellos entiendan que esto es un compromiso que hago con el pueblo y pues quiero ser representante de todos los puertorriqueños. ¿Ya completó los endosos? ¿Están en ese proceso? Estamos en ese proceso, vamos muy bien, inclusive empezamos tarde, ¿no? En términos de, si vamos a ver, esta campaña empezó en algunas áreas desde noviembre, inclusive antes, a mí se me certificó el 29 de diciembre, pero ya hemos alcanzado la meta esa y sobrepasado la meta del 50%, que había que presentarse el 30 de enero, ya vamos por más, así que yo estoy seguro que llegue ante el 15 de febrero, mucho antes, pues vamos a tener todos esos endosos, que son 8 mil. ¿Actividades como esta las habías realizado en otro pueblo, aparte del tuyo, de su natal, Yauco? Este es el primer conmigo maratón de endosos que he hecho, por supuesto quería hacerlo en mi pueblo de Yauco, comenzar allí y el primer lugar que fuéramos a visitar casa por casa, que fuese mi Villa del Cafetal, y por ahí vamos a seguir. Pero así también se han hecho muchas ya actividades en otros pueblos, donde hemos tenido ese calor y ese apoyo de todos los puertorriqueños, en el área oeste, en el área este, en el área norte, ¿sabes? Todo Puerto Rico unido bajo esta candidatura de Hermel Román para comisionado residente. ¿En agenda, corto plazo, qué tenemos por allí para abajo? Bueno, seguimos por ahí, ahora vamos para el este, vamos a estar, estemos todos en Puerto Rico, ayer mismo estuvimos en Atillo, estuvimos en, llegamos a Talares, llegamos a Maricao, estuvimos en Arecibo, en la actividad de Jennifer, o sea, estamos corriendo todo Puerto Rico, no paramos, hoy estamos en Yauco, por supuesto, ya en la semana estaremos en otras áreas, yo estaría yendo también a Washington a visitar congresistas, para que entiendan y empezar a hacer esas relaciones, de lo que es ese mensaje, de lo que queremos para Puerto Rico. Así que estamos bien, bien comprometidos con esta campaña, vamos a salir adelante, Jennifer González, este servidor, y más el grupo de trabajo que vamos a estar estableciendo, vamos a hacer lo mejor por Puerto Rico, que es lo que buscamos. Señoras y señores, Elmer Román, capitán, militar de profesión, ha ocupado grandes posiciones, fue secretario de Estado del gobierno de Puerto Rico bajo la incumbencia de Wanda Vásquez, y ahora aspira a Washington por el partido nuevo progresista. Lo dijo Junior Muñiz, síganos en todas las redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos hasta en TikTok, y en X, también nos puedes seguir, bajo el lema, lo dijo JR, gracias por siempre estar conectado con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!